¡Suscríbete! ...donde cada sombra oculta un secreto y cada paso puede llevarte a la gloria o a la desgracia al enfrentarte con otros jugadores en un multijugador masivo. Por ahora hay un límite de 20 personas pero después lo haré para que haya un montón de gente, quizás mil, en una misma partida. Pero bueno, disfruten lo que hay por ahora, estoy haciendo los arreglos. Así que sin nada más que decir, continuemos. Do continúa con aquel vendedor ambulante el cual después de entregarle la semilla al protagonista le explica que aquella era una semilla de la fruta de triple sol y la habían encontrado cuando estaban extrayendo de la mina las piedras ya inflamadas y las frutas que se pueden cosechar de aquel árbol son frutas espirituales de grado terrenal de nivel inferior. Sin embargo, solamente crecerían cuando el árbol haya madurado. Con esto el protagonista piensa que teme que incluso si su suerte era buena no vería ningún resultado en los próximos 10 años. Sin embargo, como era de buena voluntad del encargado de aquel puesto, lo aceptaría. Después de un rato el protagonista caminaba mientras estaba siendo seguido por la pequeña May y el prota pensaba que necesitaba pensar en una manera de quitársela de encima pues si ella le sigue hasta el pabellón de cielo alto, se preguntaba que qué pensarían los demás sobre él pensando que su reputación no era tan buena después de todo que tal vez, bueno, llegue a asustarla si iba hacia las profundidades del bosque. Por otra parte, la pequeña May se preguntaba que si acaso realmente el protagonista se estaba metiendo al bosque o a lo más profundo del mismo, que a decir verdad, esta no estaba muy familiarizada con el protagonista aún, bueno, que esta se preguntaba que qué haría si le pasa algo después de seguirle. Sin embargo, piensa también que existe la posibilidad de que el protagonista simplemente quiera asustarle. Mientras seguían caminando, el protagonista pensaba que aquella chica tenía mucho coraje para seguirle hasta aquel punto, que simplemente debía esperar que le asustaría cuando ya no haya gente en el área. Pero el protagonista parecía estar siendo seguido por Shen Shan Feng, el cual este había golpeado anteriormente. El amigo de aquel chico terminó diciéndole que si fue el protagonista quien le había golpeado, que el mismo parecía que solamente estaba en el reino del cuerpo templado. Pero por otra parte, el hermano Shen termina diciendo que el protagonista literalmente lo bloqueó con su palma y fue descuidado en aquel momento. Además, el proto era bastante extraño debido a que este, bueno, no cualquiera remete contra una espada de esa manera como lo hizo el protagonista. Aquel chico preguntaba al hermano Shen que si había investigado el estatus del protagonista e inmediatamente el mismo responde que se trata de un discípulo de prueba sin ningún trasfondo. Con esto, aquel chico pregunta que cómo puede ser posible que creía que el pabellón cielo alto solamente tenía 10 discípulos de prueba en total, que si le estaba diciendo que el protagonista era uno de aquellos perdedores. El hermano Shen afirma penado diciendo que antes tuvo temor de que la gente aún estuviese en aquella área, así que no podía atacar descuidadamente, pero no se imaginó que el protagonista iría inesperadamente a las profundidades del bosque de viento negro con aquella chica May. Y aquello hacía mucho más fácil las cosas que estos tenían en mente. Con esto, su compañero le dice que parece que él mismo no podría, bueno, no solamente podría vengarse, sino que también obtendría a la mujer que tanto deseaba, lo cual es matar dos pájaros de un solo tiro. Mientras caminaba, el protagonista termina diciéndole a la chica May que por qué se le acercaba tanto, que solamente debía acompañarle una vez, bueno, parece ser el prota quien intentaba alejarla. Pero la chica insistía preguntando que si acaso no era hermosa, que si su figura no era buena y que si de verdad el prota no se sentía atraído por ella en lo más mínimo, cuya cosa el prota le dice, que su apariencia no estaba mal, que su trasfondo también era impresionante, sin embargo, su personalidad le parecía completamente desagradable. Con esto, la chica pregunta que si estaba diciendo que estás inmunda, cuya cosa el protagonista sin titubear afirmó. Estas palabras dejan totalmente congelada la pequeña May la cual gritaba el protagonista que este no era más que un discípulo de prueba y le llegó a gustar y sin embargo, el prota no apreciaba su habilidad, bueno, amabilidad, preguntándole al prota que si sabía cuántos hombres había a las que le encantaba tener su atención. Diciendo que el prota simplemente era un tonto por rechazarle y que se le decía a su padre que fue humillada en ese lugar, el prota no podía creer que podría vivir otro día más. Pero el prota le dice que si ese era el caso, entonces debía buscar a aquellos hombres que por qué insistía tanto en molestarle, preguntándole al protagonista que qué pasa si la elimina en ese momento, que si todavía sería capaz de decirle a su padre. Con esto, la pequeña May pregunta al protagonista que si acaso estaba bromeando. Pero el prota le dice que su temperamento tiene algunos límites, por lo cual no bromea en lo absoluto. Mientras estos dos estaban discutiendo, el protagonista terminó percatándose de una presencia ordenando a aquellas dos personas que salgan. La pequeña May parece reconocerlos e inmediatamente terminan diciéndole a la misma que solamente estaban allí para eliminar al protagonista y esta debía alejarse lo más que pueda de él, pues no querían herirle, diciendo que si era así y esta llega a lastimarse su corazón sería herido. Inmediatamente la pequeña May dice al protagonista que éste tenía que escucharle atentamente, que si no quería perder la vida, bueno, debía prestarle bastante atención, explicando que aquel chico nuevo llamado Nutao avanzó a la quinta etapa de la fundación inicial un medio mes atrás, que había una enorme diferencia entre Shen Shao Feng y él, por lo cual el protagonista, bueno, cree esta, que no sería capaz de vencerle. El protagonista le pregunta a la pequeña May que si acaso ésta tenía un método para lidiar con ellos dos, cuya cosa la misma dice que no era lo suficientemente fuerte, pero no se atreverían a eliminarle, que si el prota prometía cumplir una condición de ella entonces garantizaría su seguridad. Con esto el prota dice que no era necesario. Con esto la pequeña May simplemente le gritaba que si prefería perder la vida antes de Konduan aceptar aquella condición que ésta tanto quería. Pero el prota le dice que lo sentía, que prefería no deberle nada a nadie, además que si acaso ésta sabe quién saldrá victorioso si aún no habían luchado en ese lugar. Con eso la pequeña May bastante molesta se aleja del protagonista, diciendo que entonces debía conservar su orgullo. Inmediatamente el prota frente a Shen Shao Feng, que el mismo le dice el mismo, bueno, al protagonista, que aquella hermana mayor era realmente obediente, pues sabía que no se pondría en su camino para eliminar al prota. Inmediatamente el chico nuevo terminó preguntando al prota que, bueno, que si acaso ésta era Yan Kai, pues obvio, estúpido, ¿quién más crees que...? Inmediatamente le dice al protagonista que éste debía culparse el mismo por meter la nariz donde no le llamaban, preguntando al prota que si él mismo se eliminaría. Ah, bueno, sería la autoeliminación o tendría que hacerlo él. Con esto el protagonista bastante molesto le dice que si quería quitarle la vida debía ir a buscarla, mientras pensaba que primero debía activar el arte secreto del Yan Puro. Algo sucedió cuando el protagonista estaba haciendo esto, pensando el mismo, que sentía en su pecho una sensación de calor extremadamente violenta con una enorme cantidad de quillán y estaba fluyendo hacia sus meridianos. Este un tanto confundido se da cuenta de que sus meridianos se habían acostumbrado al intenso dolor que sintió antes. Sin embargo, la sensación seguía siendo la misma y la cantidad masiva de quillán todavía fluía hacia sus meridianos. Inmediatamente se dio cuenta de que una gota de esencia Yan apareció y, bueno, así sucesivamente fueron apareciendo. Con esto ya la tercera gota del prota piensa que era la misma, había desaparecido de repente después de formarse, que si acaso tal vez se trataba de la piedra Yan inflamada, que ni siquiera quedó lo mínimo de quillán en la misma. Para ese ser nuestro protagonista hizo una excelente compra y mientras esto sucedía, al chico pelirrojo le dice a su hermano Shane Chang Feng, bueno, aquel chico que el prota golpeó, que debía irse junto cuando este, parece ser el protagonista hizo una excelente compra, pues su fuerza había aumentado. Inmediatamente el chico de cabello rojo le dice a aquel, bueno, al que el prota golpeó, que este debía ir junto a él a golpear al protagonista en caso de que algo suceda, pues este pensaba que para qué había estado ralentizándolo. Inmediatamente este se lanzó al ataque, el cual el prota percató. De esa manera fue como estos dos terminaron chocando puños. El protagonista parecía estar herido, pero por otra parte el chico de cabello rojo se dio cuenta del ardiente quinterno que tenía el protagonista. El chico que el prota había golpeado se lanzaba al ataque con su espada, diciendo que la última vez cayó en el pequeño truco del protagonista y no debía creer que lo haría por segunda vez, pero de una manera sorprendente. El protagonista tomó su espada con la mano, cuya cosa dejó totalmente congelado a aquel perdedor. Dándose cuenta de que había sido paralizado y estaba en completa desventaja, este rogaba a su amigo, el chico de cabello rojo, que le salvase, pero este simplemente le advertía que debía tener cuidado, pues el protagonista estaba cargando un ataque lleno de malicia, ataque el cual impactó en medio de la frente de aquel chico que fue arrogante. De esa manera quitándole la vida inmediatamente. Frente a aquella situación, el chico de cabello rojo, al igual que la pequeña May, quedaron totalmente sorprendidos. El chico de cabello rojo bastante molesto se encontraba gritando al protagonista que realmente había eliminado a su hermano menor, preguntando que qué truco había utilizado, pero el prota simplemente se responde, bueno, le responde a este tipo, que este también perdería la vida en sus manos. Aquel chico parecía estar siendo arrogante, gritando al protagonista que este era un bastardo y simplemente lo eliminaría. Por otra parte, el prota pensaba que la última vez fue en grupo, pero no tenían intenciones asesinas, sin embargo, en aquella oportunidad no podía mostrar misericordia, pues su vida estaba siendo amenazada. Aquel chico de cabello rojo pensaba que el prota solo estaba en el reino, el cuerpo templado, preguntándose que cuánto Quinterno podría tener, que la fuerza de Quinterno y la fuerza que ejerció anteriormente con aquella técnica fue enorme y probablemente consumió mucho Quinterno del protagonista, lo cual significa que no podría utilizar aquella técnica nuevamente. Pero después de recibir un golpe del protagonista, él mismo piensa que el prota seguía utilizando Quinterno y sus ataques aún contenían una energía ardiente, pensando que ya que solamente estaba en el reino del cuerpo templado, lo arrastraría a una batalla de desgaste y esperaría hasta que el Quinterno del protagonista se agote y luego podría acabarlo con mucha facilidad. La pequeña Mei miraba al protagonista pensando que Nutao estaba planeando luchar una batalla de desgaste, por lo que un simple cultivador del reino del cuerpo templado como el prota no tendría ninguna posibilidad y Nutao ni siquiera haría mucho esfuerzo en eliminarlo después de que se le acabe su Quinterno. El protagonista seguía golpeando con mucha fuerza bastante feliz, dejando totalmente sorprendido a Nutao, el cual se preguntaba que cómo era posible que cuando un cultivador estaba peleando, su Quinterno se agotaría lentamente, volviéndose más y más débil cuanto más dure la pelea. Sin embargo, preguntaba que por qué el protagonista no contaba en aquel caso. Pero de una manera y con una pequeña técnica de pasos el protagonista logró conectar un fuerte golpe en el pecho de Nutao, golpe el cual parece dejarlo gravemente herido. Aquel tipo intentó golpear al protagonista en un contraataque, sin embargo el mismo fue bloqueado y de esa manera fue como este intentó escapar, pero el protagonista tomando una pequeña píldora terminó formando una especie de lanza con su propia sangre, lanza la cual lanzó hacia aquel chico que tenía en mente escapar, atravesándole así de esa manera el pecho. Luego de aquella situación y después de eliminar a sus oponentes, el protagonista dejó totalmente sorprendida la pequeña May, la cual pensaba que originalmente pensó que el prota, bueno, fuese a pedirle ayuda, pero aquello no estaba en lo que éste imaginó anteriormente. Y cuando el protagonista volteó a mirarla, ésta parecía estar congelada del miedo, pues no sabía qué tipo de monstruo estaba escondido entre los discípulos de prueba del pabellón cielo alto. El protagonista simplemente le dijo que se quede en ese lugar, pues éste iría a revisar que tenían los chicos antes, bueno, cuando tenían vida. Por esto el protagonista revisando los tesoros piensa que solamente tenían unos cuantos tiles y dos botellas llenas con algunas píldoras, lo cual siguen valiendo una cantidad razonable y no estaba para nada mal. Inmediatamente la pequeña May le pregunta al prota que si le faltaba dinero, pues ésta podía darle mucho si prometía no eliminarle. Con esto el protagonista le dice que no es como si éste fuese un bandido, preguntando que por qué necesitaría su dinero, que si le falta dinero éste podía ganárselo él mismo. Parece ser la pequeña May estaba aterrada, pues no sabía si el protagonista también la eliminaría a ella, y el prota simplemente le pide que se acerque a él, y viendo que ésta no se movía, le pregunta que qué le temía, que le dijo que fuese hacia allí, que por qué seguía parada en ese lugar, que si le obedece no le haría ningún daño. Luego de que ésta se acercase, el protagonista tomó el cuerpo de Hu Tao, ordenando a la pequeña May que tomase el cuerpo del chico que estaba siendo arrogante. La pequeña May por dentro simplemente lloraba, pues pensó que el protagonista simplemente quería que cargase el cadáver del chico Chen. Mientras caminaban el prota, pensaba que a pesar de que aquel lugar estaba lejos de cualquier camino, nunca cesaba, si algunos amantes molestos se hayan dirigido hacia las profundidades del mosque, para divertirse pensando, que si la gente llegase a enterar de aquello sucedido, definitivamente estaría en problemas, y ambos habían sido eliminados por una energía ardiente, y que si la mansión tormentosa lo investiga, no pasaría mucho tiempo antes de que, bueno, antes que descubran que fue el protagonista, pues obvio, todo llevaba hacia él, y sería mejor lanzar los cadáveres de esta persona lo más lejos de ese lugar, así nunca podrían descubrir lo sucedido. Después de llegar a un lago, el protagonista ordena a la pequeña Mei, que ate las rocas, bueno, unas rocas pesadas a los cadáveres, e inmediatamente luego de arrojarlos al río, le preguntaba a la pequeña, que si ahora sabía lo que significaba lo que había hecho, pues ésta se había convertido en una cómplice. Por esto, ésta termina respondiendo, que obviamente lo sabía, pero lo responde de una manera feliz, pensando el protagonista, que por qué ésta se veía tan feliz. Después del alivio de aquella chica, el protagonista termina diciéndole a ésta, que era una chica inteligente, que aquella era la buena cualidad, que le gusta a los demás, pensando el prota después de esto, que Shen Shao Feng y Nudao, fueron los agresores, y que si éste no los hubiese eliminado, sería éste quien estaría en el lago, lanzado con una roca, así que no tenía miedo, de que la pequeña Mei difunda aquella noticia. La pequeña Mei preguntaba al prota, que si éste había eliminado a mucha gente antes, cuya cosa él mismo dice que aquella fue la primera vez, con esto la pequeña Mei dice que vio en los golpes del protagonista, y eran absolutamente letales y experimentado, cuando los eliminó, que ni siquiera arrugó las cejas, y no parecía que fuese su primera vez, pero el prota con esto simplemente le dice, que no le importa si le cree o no, que debía esperarlo en ese lugar. Así fue como el protagonista se quitó su túnica, y luego de lanzarse al lago, terminó, bueno, bastante refrescado, pensando que lo mismo se sentía bastante bien. Luego de salir nuevamente a la superficie, la pequeña Mei dice al prota que también quería lavarse, cuya cosa el prota le dice, que estaría recostado sobre una roca, mientras ésta entraba en el lago. Mientras ésta estaba en el lago, miraba al protagonista, quien parecía estar completamente relajado sobre la roca, pensando que él mismo no le había visto ni una sola vez, que si acaso era tan poco atractiva. Pero el protagonista, de manera repentina cuando ésta se sienta a su lado, le dice que tenía una figura bastante buena. Esto sonrojó a la pequeña Mei, la cual decía que para ser honesta, que ya era la primera vez que hacía algo como eso delante de un hombre. Por lo cual el prota era el único que había tocado su cuerpo, y la razón por la que actuó así en los últimos años, era para reclutar gente talentosa, y así mismo para crear la, bueno, más fricción entre el pabellón cielo alto y la mansión tormentosa, pues aquello también es lo que esperaba lograr al relacionarse con el prota. Este un tanto preocupada pregunta el prota que si le creía, cuya cosa el prota afirma diciendo, que sin, bueno, que preguntando más que todo, que que tenía eso que ver con él. Inmediatamente la misma dice que debía disculparle, que en el futuro ya no iría a molestarle. Con esto el prota piensa que tomaría aquello como si aquel problema se hubiese resuelto, y así fue como estos dos tomaron caminos separados. Un rato después el prota se encontraba en el arroyo del dragón expulsado, pensando que eliminar a aquellos dos chicos le había costado una gota de esencia Jan, y su dantian estaba completamente seco, por lo que necesitaba cultivarse de prisa, pensando que cuando cultivó tres gotas de esencia Jan, después de absorber la piedra Jan inflamada, una desapareció de repente, y como esperaba, había un latido rítmico procedente del centro de la semilla que había obtenido por parte del vendedor ambulante, o del encargado por lo menos, que era como si un corazón estuviese latiendo lleno de vitalidad dentro de la misma. Con esto el prota piensa que así, que aquella gota de esencia Jan de su dantian había sido absorbida por la semilla, pensando que si ese no fuese el caso, que de qué otra manera podría una semilla experimentar un cambio tan absurdo, pensando que si acaso una gota de esencia Jan, que si no había influencias externas que ayuden, esto iba a costar más ocho días de esfuerzo, y poder condensar una pulguana, una solita gota de en su dantian. Sin embargo, inmediatamente el prota se le ocurre algo, pensando que como aquella semilla había sufrido semejante cambio, si lo plantaba y esperaba, qué de fruto, qué clase de frutos conseguiría. De esa manera fue como el prota la cultivó, pensando que ahora solamente es cuestión de tiempo, por lo que se iría a cultivar, para ver qué pasa después. Habían pasado ya dos días, y la velocidad de absorción de Kiyan sin lugar a dudas había aumentado, y solamente pasó una noche, pero sus meridianos ya estaban saturados por el Kiyan, pensando que según sus cálculos, tardaría dos o tres días en poder condensar otra gota de esencia Jan. Inmediatamente el protagonista volteó totalmente sorprendido, pues la semilla ya había brotado en una plantula de un pie de altura, preguntando que si era en serio, que solamente pasó una noche, y que cómo podría crecer tan rápido una planta, que si acaso quizás sea el efecto de la gota de esencia Jan que había absorbido la semilla. Este termina llegando a aquella conclusión, pues diciendo que así podría ser el caso, que parece que la gota de esencia Jan tenía muchos usos diferentes, y no necesariamente tenía que ser usada en combate, que en una noche había crecido un pie de altura, que si tal vez dara frutos en un par de días, que el dinero que había invertido fue sin duda una decisión correcta, que aquel lugar estaba al lado del arroyo del dragón expulsado, y normalmente nadie pasaría por allí, incluso si alguien lo hace duda que note aquí el árbol, por lo cual no había necesidad de preocuparse, así que se iría a su casa. Luego de entrar a su casa el protagonista se preguntaba que dónde estaba su escoba, pero de un momento a otro este fue sorprendido por el seguidor de Sumu, el cual preguntaba que si acaso había vuelto, el prota afirma diciéndole a aquel menor Shen, que por qué estaba haciendo eso y que por qué había tomado su escoba, el mismo le dice que le ayudaba a barrer, debido a que de ahora en adelante ya no tendría que preocuparse por aquel trabajo, que en aquel grupo de discípulos uno de ellos iría a barrer por él cada vez, bueno, para que el prota pueda concentrarse en su entrenamiento. El prota le dice que aquello no parece ser muy apropiado, pero aquel seguidor insistía diciendo que en lo absoluto era un negativo, que aquello no era nada comparado con aquella vez que le dio una lección a Shen Shao Feng y a su grupo, además esto era un grupo con muchas personas, que podían turnarse e ir allí cada día, que el prota debía aceptar su oferta, diciendo que si de verdad les reconoce como hermanos menores, les debían permitirle ayudarle que de lo contrario no insistirían más en aquello. Con esto el prota le dice que si lo ponía así tan fácil aceptaría la oferta, e inmediatamente invita a aquel hermano menor Shen para tomar un poco de agua. Sin embargo, este terminó negándose diciendo que su mueve había ordenado a todos para cultivar amargamente y que si alguno se atrevió a holgazanear, ya no serían considerados como un hermano en el grupo, por lo cual sería ahora y el prota simplemente debía esforzarse a entrenar. Con esto el prota piensa que parece ya no tendría que preocuparse por perder el tiempo barriendo, y caminando por el lugar terminó encontrándose con un discípulo diciendo que este debía aceptar su desafío, pero aquel discípulo parecía estar completamente asustado, diciendo el prota que había muchísimos discípulos que por qué le desafiaba a él. Después de un rato y luego de aceptar el desafío del protagonista el mismo término admitiendo su derrota, y por otra parte la pequeña ninja miraba al protagonista totalmente sorprendida pensando que aunque no tiene nada que ver con la mejora del protagonista lo había estado observando durante dos años, y sus propios ojos presenciaron el compañero discípulo que una vez perdió a 147 veces seguidas, nada más y nada menos, y se estaba volviendo cada vez más fuerte y sentía que estaba compartiendo el logro con el protagonista, cuya cosa provocaba que ésta se sonrojase. Un tiempo después el protagonista se encontraba en el arroyo del dragón expulsado, mientras cultivaba pensaba que habían pasado 5 días desde que sembró la semilla de la fruta triple yang, y ya había crecido como 10 pies de altura, por lo que prácticamente cada día hay un cambio drástico, que no debería tomar más de unos pocos días para que aquellas tres flores den sus frutos. Cuando el prota estaba a punto de tomar la bolsa agradeciendo el teserorio me interminó arrancándosela de las manos, diciéndole a éste que si acaso podría decirle que fue lo que comió cuando estuvo en la montaña de viento negro. El protagonista termina diciendo que no lo sabía realmente, que era una fruta roja brillante y se lo comió porque estaba muriendo de hambre, con esto el anciano le dice que una fruta roja brillante ésta era algo que le dejaba pensar bastante, que no importaba que si acaso el prota no iba a ahorrar sus puntos de contribución para poder intercambiarlos por la píldora de esencia templada. El prota termina diciendo que ya no haría eso, que era mejor confiar en uno mismo para volverse más fuerte, que el depositar todas sus esperanzas en una píldora era porque su mirada era demasiado estrecha, cuya cosa hizo pensar al teserorio men que no estaba nada mal, que le sorprende que el prota haya podido comprender ese punto por el mismo, sin embargo tenía que seguir esforzándose mucho y no debía dejar que aquel golpe de suerte se desperdicie. Después de un rato ya en el arroyo del dragón expulsado, el protagonista sacó el quemador de incienso y después de meter las flores pensaba que la presión era bastante familiar y un tanto abrumadora. Mientras cultivaba con el quemador de incienso encendido, pensaba que al principio pensó que el quemador de incienso no tendría ningún efecto en la cultivación de ki interno, pero ahora lograba ver que estaba completamente equivocado, que bajo los efectos de aquel aroma sentía que sus meridianos estaban sellados, provocando que la circulación de ki sea extremadamente lenta y solo podía circular el ki una pulgada a la vez y también obstruyendo el movimiento de su ki yang puro, lo cual hace que su velocidad de cultivo disminuya por mucho. Ya dos días después, cultivando de esta manera, el protagonista piensa que su velocidad de absorción de ki yang no había aumentado ni siquiera un poco, preguntando que si podría hacer que el quemador de incienso realmente esté obstaculizando la cultivación de ki interno. Con esto el protagonista piensa que era mejor guardar aquel quemador de incienso y no perder más tiempo porque tenía que recuperar su ki interno y mientras cultivaba el prota piensa que parece que el movimiento de su ki yang puro dentro de su cuerpo había aumentado, que era más rápido que dos días atrás. Con esto termina dándose cuenta del funcionamiento de aquel quemador de incienso, explicando que el impacto del quemador de incienso no obstaculiza la cultivación de ki interno, por el contrario le estaba dando algún tipo de beneficio como si estuviese entrenando con una piedra pesada para después de quitarse aquella piedra correr aún más rápido. Con esto, alabando a que el quemador de incienso piensa que el mismo estaba probablemente, bueno, restringe a corto plazo la cultivación del arte secreto del yang puro, pero a largo plazo aquel demérito resultaba en grandes beneficios, pues aquella era una inversión bastante valiosa. Pasó el tiempo y ya habían pasado 10 días desde que el prota había sembrado aquel árbol y ya las frutas espirituales de nivel inferior habían madurado, bueno, madurado por completo y aquella gota de esencia yang realmente hizo algo grandioso. Tomando las frutas de aquel árbol, el protagonista tenía en mente comer una mientras se sentaba a cultivar. Mientras cultivaba, este pensaba que la fruta espiritual entró en su abdomen con la ayuda del arte secreto del yang puro y era como si estuviese siendo destruido por el fuego y el calor le estaba haciendo sentir bastante cómodo y relajado, pero inesperadamente logró condensar 3 gotas de esencia yang, agregando el resultado de aquellos varios días que pasó cultivando. Había un total de 4 gotas de insudantia, y si se comía las frutas restantes podría ser posible incluso atravesar a la novena etapa del cuerpo templado. Así fue como sin dudar el protagonista comió las frutas restantes mientras cultivaba pensaba que un calor abrasador se estaba originando en sus meridianos y que de las gotas de esencia yang aparecen uno por uno en Sudantian debido a que el key yang que fluye del arroyo del dragón expulsado era absorbido a través de sus poros constantemente. De esa manera fue como el protagonista terminó avanzando a la novena etapa del cuerpo templado que realmente logró abrirse paso que aunque sea esa sensación reconfortante aún no había desaparecido, que las 10 gotas de esencia yang dentro de Sudantian estaban girando y escapando en todas direcciones infiltrándose en sus órganos internos, sangre y carne al igual que en sus meridianos convirtiendo así, bueno, en la fuerza interna y ardiente de las gotas de esencia yang era capaz de quemar las impurezas dentro del cuerpo del prota fortaleciendo así adicionalmente sus órganos internos y los meridianos. Después de un tiempo el protagonista finalmente terminó pensando que aquel avance hizo que su fuerza aumentase a pasos agigantados que con el poder actual que este tiene no se podía comparar con lo que tenía antes además del aumento de su fuerza cuando este se abrió paso pudo conocer aquella sensación reconfortante y era solamente que era demasiado misterioso que no pudo comprenderlo del todo que el resultado que logró minuciosamente a través de los últimos días de arduo trabajo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos y un total de 10 gotas y no había, bueno, quedado ninguna compensando el prota que aún así todo se habían infiltrado en su cuerpo parece ser aquel aumento de nivel le llevó a dejarlo completamente seco sin ninguna gota de ki yang con esto el prota piensa que si quería más gotas de esencia yang tendría que comprar y absorber algún tesoro con atributo yang pero el problema era que no tenía mucho dinero en aquel momento pero mirando el árbol inmediatamente el prota terminó corriéndosele una idea que el que no pueda comprar tesoros no significaba que no pueda comprar semillas pensando que como lo demuestran las excepcionales gotas de esencia yang el único requisito para cultivar frutas espirituales fácilmente era tener una cepilla bueno, una semillita que sea compatible con las gotas pero el prota pensaba que aunque las semillas son bastante escasas en realidad este vagó por medio día en el mercado de viento negro sin embargo no hubo nadie vendiendo una de estas y era comprensible que para cultivar semillas de árboles espirituales no solamente es necesario encontrar un entorno adecuado sino hacer un gran esfuerzo nutriéndolas y solamente después de muchos años podrías obtener algunos resultados pensando el prota que quien perdería su tiempo durante 10 años que se tenía tanta dedicación y tiempo sería mejor entrenar en lugar de hacer eso por lo que cree que iría una vez más al mercado negro después de un rato el prota pregunta a muchas tiendas pensando que como pensó no había semillas que aquello no dejaba otra opción que visitar al vendedor de la sociedad sanguínea al cual le había regalado la primera mientras caminaba por el mercado el protagonista terminó encontrándose con su amigo bueno, no su amigo, sino el seguidor de Sumu preguntando que qué hacía este común vendedor en ese lugar e inmediatamente el mismo explica que acaba de abrirse paso así que su joven maestro le dijo que saliera y se relajase un poco y casualmente unos hermanos de él necesitaban algunas cosas para ayudarles en su cultivación y por eso fue allí a probar suerte después de enterarse de esto el protagonista termina explicándole que simplemente estaba por allí porque quería comprar algunas cosas e inmediatamente el pequeño amigo del mismo le pregunta que qué necesitaba que si acaso era posible que tenga lo que éste estaba buscando que si era así debía sentirse libre de llevárselo el proto preguntaba que si éste tenía alguna semilla con atributo yang cuya cosa al mismo termina negando diciendo que no tenía algo así que que éste sepa hay pocas personas que venden semillas en aquel mercado diciendo al prota que le ayudaría a poner un aviso para ver si alguien tiene una de esas así que estaría allí por dos días más y si la suerte del protagonista era buena alguien iría por allí a venderla cuya cosa el protagonista le agradece por dejarle aquel trabajo en sus manos así fue como yang kai habló un poco más con li yun tiang y se enteró que el golpe que recibió sumo la última vez fue bastante severo que junto a la reprimenda que su yang le había dado el joven maestro revoltoso sumo aprendió a refrenarse día tras día se concentró en cultivarse y finalmente alcanzó el reino de la fundación inicial y después de separarse de li yun tiang el protagonista se dirigió al puesto donde compró la piedra de yang inflamada donde se encontró con aquel encargado del puesto de la sociedad sanguínea éste le preguntaba al protagonista que necesitaban aquella oportunidad pues se sentía feliz de que el prota le visitó nuevamente el prota simplemente le preguntaba que si éste tenía más de aquella semilla de la fruta triple o el que le había dado la última vez cuya cosa él mismo le dice que ya no tenía que la única semilla que tenía se la había dado al protagonista con esto el protagonista termina despidiéndose diciendo que lamentaba las molestias pero mirando que el protagonista parecía estar histérico buscando aquellas semillas inmediatamente le grita que debía esperar preguntando el prota que qué pasaba e inmediatamente el vendedor termina explicando que en aquel entonces no solamente había una semilla de la fruta triple sol que hubo una pequeña cantidad de ellos pero solamente pudo conseguir una pues podría decirle dónde están las demás pero bueno mi gente así es como estaremos dejando la parte número 5 de Martial Pig si quieres ver la parte número 6 suscríbete y activa la campanita al igual que debes recordar descargarte mi juego el cual está disponible en la Google Play te estaré dejando el link en la descripción así que sin nada más que decir espero que les haya gustado los quiero muchísimo y sayonara chau